Vamos a ver la mano, vamos a ver la gente, tenemos un poco de... Ok, 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 ok. Vamos a ver la mano, vamos a ver la mano, vamos a ver la mano, vamos a ver la mano. Mira que quiero arruinar, mi cuerpo es desesperado, voy en sol al lado, me pongo a amar.